que más todo control un tourcito más patrocinado por la gasolina de cada uno cada uno se patrocina cada uno nos vamos porque va a llover tenemos que esperarnos un poquito más pero bueno no me quiero mojar y quiero poder grabar algo entonces vamos al suave del bastantes fotos pero no demasiadas vamos para cerro espíritu santo chavano locos y anteando y haciendo de todo vamos a tratar de grabar algo más por allá porque bueno aquí lo voy a grabar mucho entonces no hay mucho que grabar pues así es ahí vamos a ver si se pueden ver ahí por los espejos ahí hay unos locos bastantillos faltan más atrás se lleva flaco mordillo yo me metí a 0.3 y una xr 400 bueno me fui te caño este mal ah que bueno se fue por qué me salió por qué me salió un saludo no lo pude grabar que buena pero si yo ya entiendo y yo ya entiendo se fue con mi cámara lenta que bueno un poquillo feo el camino está vacío está bonito está bonito qué sabe cachete qué buena a ser evidente si obvio te quedas limpio no tiene carca ah? no está si vale 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 tome tome calla coroci acr hay más hay quiere parar hay más 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se volvió que iría grabando! ¡Muy loco, muy loco, muy loco, iría! Venía escuchando música, venía la vara de la vara No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no